Temporada astral, 12 signos que sueñan con ganarse 280 millones de pesos. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con Juegos. Conozcamos el gran ganador de nuestro premio mayor. Premio mayor que inicia con el número 2, 7, 8, 4 de la serie 102. Premio mayor para el número 27, 8, 4 de la serie 102. En este momento le preguntamos a nuestros delegados si los resultados son correctos. Son correctos los resultados. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co